¡Suscríbete al canal! He de decirles que el día de hoy tenemos una banda de casa, ¿no? La chismosa, a ver qué tiene aquí, ¿no? Pero antes de iniciar la entrevista con ellos y que nos platiquen su propuesta, nada más quiero decirles que el jueves 17 de octubre se presenta Murga Madre, que vienen directamente desde Uruguay, también Pitufo Lombardo, Pinocho Tutti, se van a presentar en el Andó a partir de las 9 de la noche con un costo de 50 pesos. Esto va a ser jueves 17 de octubre, el día de mañana. El 18 de octubre, también en el Andó, porque ustedes saben que ahí se organizan muchos toquines, se presenta Secta Core con un costo de 110 a partir de las 8 de la noche, solamente mayores de edad. Ya saben cómo es esto. El 19 de octubre, Emisario y más bandas. El 24 de octubre, Aurum, Lisa Lounge y también otras bandas más, por si están más que interesados, la que no entienda la letra, ¿no? El 25 de octubre, Alfonso André y Cohete. El 26 de octubre, Trágico Ballet y Poké. Todo esto en el Andó, chequen sus redes, chequen su página y de esa manera también podrán confirmar los toquines. El 19 de octubre, Paco Yesca se presenta en Tlanepantla, una clínica y concierto a partir de las 5 de la tarde. También el 19 de octubre en Quimera, ya saben que es este festival de cultura y arte en la ciudad típica de Metepec, pues se presenta Delirio de Persecución, Total Sk a las 10 AM, Doha, Fusión a las 11, Cafeína Rock a las 11, Los Hijos de la Diabla a las 12.30, Orines de Puerco, Total Punk a la 1, Holograma a la 1, Los Rabbids, Fusión a la 1 y media y Segunta a las 2 PM, por si están más que interesados. Y en el foro Lyric, aquí en Metepec, en Morelos, número 118, entre Comanfort y Matamores, se presenta el 17 de octubre Cooper Jazz, trío, 24 de octubre Le Monqué Espazua y 31 de octubre Jenny Bujén, Bujín Jazz. Ya saben que sus nombres también están intensos. Y bueno, decirles que para el 17 de noviembre se presenta Ocico, se va a presentar Ocico, efectivamente aquí en el Urban Bar Club, en Metepec, y tenemos tres pases, vía lista, son 18 años de historia, entonces ustedes nos pueden marcar al 01-800-593-1000, al 275-56-27 y al 72-24-43-600. Esto va a ser vía mensajes de texto, este último teléfono, 72-24-43-600. Y nuestras redes sociales, pues, arroba RM1600AM, vía Twitter, y pues en el Facebook ya saben, RM Mexiquense. Ahora sí, ellos son la banda invitada, ellos son Under Change, y están totalmente vivo con nosotros, por favor, preséntense. ¿Quiénes son? ¿Qué onda, banda? Yo soy Sonny, soy la vocalista de Under Change. Hola, hola, yo soy Chío y soy la bajista. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio y soy el guitarrista. Y falta un integrante. Y falta a Manuel. Falta a China. Un saludo a Manuel, nuestro baterista. Al bataquero. ¿Por qué falta hombre? Porque es muy nerd, muy estudioso. Ah, bueno, pues, vale la pena, ¿no? Que le siga estudiando para que sea el nerd de la banda, ¿no? Claro. Bueno, pues, un gusto que estén aquí con nosotros en Fusion Rock. Muchísimas gracias por venir aquí al programa. Banda local, como les estaba platicando. Y, pues, platíquenos un poco acerca de su historia. ¿Cuánto tiempo tienen dándole al rock and roll? Sí, Under Change lleva aproximadamente con esta alineación unos dos años. Somos una banda que, ya sabes, ¿no? La crítica que inició en la secundaria, pero tenemos rato haciendo música nosotros cuatro, ¿no? Una banda que busca crear música, crear cambios haciendo música, ¿no? Esa es la idea. Y, pues, hemos empezado desde muy chavitos, ¿no? Es lo que nos dicen. Estamos demasiado mocosos, pero... Creo que es uno de los atributos de Under Change, no sé. Sí, pero bueno, ya se están forjando, ya están haciendo historia, ¿no? ¿Ustedes qué es lo que tocan hablando de género? Este, bueno, pues, nosotros consideramos que es rock alternativo porque, pues, tenemos como que muchas influencias, pero, pues, no sé, la gente ahí a veces suele decir distintos géneros, ¿no? Entonces, pues, cada quien es, es, bueno, es... ¿Cómo es? ¿Libre? Ajá, claro. Libre de decir lo que quiera acerca de la música que tocan. Es una alternativa, podría ser. Sí, decimos alternativa. Cada quien es un ingrediente. Cada quien, claro. Es la idea que alimenta la banda, ¿no? En cuanto a las letras, ¿ustedes a qué le cantan? Bueno, este, en cuanto a Under Change, creo que nos proponemos a hablar más sobre los temas sociales. Más que, sabes, a veces que amor y desamor, cosas como que nos interesa más como la banda todo eso que hace falta, ¿no? Que es lo que ha ido perdiendo el rock and roll, ¿no? Que es este, hablar por lo que se creó, ¿no? Todos tus disgustos, que no estás en contra del gobierno, que no, y... No sé, son cosas que a veces te necesitas desahogar y creo que nos vamos más en cuanto a eso. Y la mayoría de las letras las escribe Zune. Y es, por ejemplo, hay una canción que se llama No Hay Palabras. Y eso va en cuanto a las personas que se dejan manipular por otras y, aunque se den cuenta que las están pisando, no dicen nada y se quedan calladas, ¿no? O sea, no alzan la voz. Por miedo, por diversas. Por miedo, por diversas cosas. Y la rola dice, despierta. Sí, es lo que queremos dar a entender. O sea, despierta y, pues, ¿sabes qué? No sé, todo ese coraje que tienes, grítalo, explótalo. Claro. El material que vamos a escuchar el día de hoy, ¿ya lo tienen, ya tienen el disco en forma o lo están trabajando o qué onda? Este, bueno, ahorita estamos promociendo, bueno, terminamos la promoción y las fechas de promoción del primer EP, que fue homónimo. Pero ahorita viene por salir el Sin Rumbo EP. Es nuestro segundo EP y entonces es lo que venimos promocionando hoy con una pruebita de lo que van a poder escuchar, este, ya en unos mesesitos. Esperamos que ya, no tardarnos mucho, ¿no? Porque también viene lo que es el video y, pues, el... ¿De qué rola va a ser el disco? Este, va a ser de Discordia. Discordia es muy sencillo para traducionar este. ¿Y la van a grabar aquí en Toluca o cómo? ¿Qué tienen planeado? Eh, bueno, es como una sorpresa. O sea, no me preguntes. Pero, pues, sí tenemos planeado un video, este, eh, oficial. Es como un video ahí en vivo. Bueno, ya les dije. Pero, bueno, algo así para la gente que esté al fin. Tenía que salir. En la rola Discordia. ¿Y esa rola de qué habla? Discordia habla acerca de cómo se crean los problemas humanos a través de la discordia, precisamente, ¿no? Como la división de opiniones generalmente crea disputas, ¿no? Crea odio, crea guerras, crea... Todo lo que estamos viviendo. Todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, de eso trata Discordia. Es la discordia hablándote a través de una canción. Ok. Ahora, ¿tienen toquines para las próximas semanas, meses, días? Sí, sí, claro. Bueno, este, ahorita estamos muy contentos porque vamos a andar por, dándonos una vuelta por el Cervantino. Ah, bien. Nos vamos este fin de semana, vamos a estar 19 y 20, eh, tocando ahí, este, en unos lugarcillos que están en la Plaza San Bernardo, eh, y regresando, pues, claro, tenemos, este, seguimos teniendo fechas aquí en Toluca. Vamos a estar, eh, el primero de noviembre en un foro que está ahí en Matlas Incas y... ¿Cómo se llama? ¡Ah! Es que luego nos dicen, no lo digan, ¿no? Bueno, el ando porque hemos estado... Que empieza, que empieza con él. Que empieza y acaba con Bo. Que acaba con... Y termina con... Con Lala. Ajá. Vamos a estar ahí, el primero, este, en la presentación de una, de una banda muy, muy buena. Este, no me acuerdo el nombre, porque como que están, este... ¿Primero de, el 1 de diciembre? Ajá, primero de noviembre. De noviembre, ah, ok. Primero de noviembre, y el 13, pues, regresamos aquí a Mexiquense con Gaba, vamos a estar, este, en la sesión, en la música y otros demonios, e incluso vamos a estar el 16 de noviembre, de diciembre, de noviembre, sí, en la Plaza González Arratia, ahí en un festivalito. ¿Cómo están en el Face? ¿Cómo los buscan? Nos pueden encontrar como UnderChange en el Facebook o nuestra página de amigos que es UnderChange MX, en Twitter como UnderChange, en Brandcam, YouTube, Instagram como UnderChange o UnderChangeBand, ahí andamos. Va. Ahora, una onda importante aquí es, precisamente, que son dos hombres y dos mujeres, ¿no? Sí, sí. Hasta en eso hay equidad, ¿no? Sí, sí. Está chido el asunto. ¿Cómo fue que se iniciaron ustedes como mujeres en la música? ¿Y cómo ha sido la aceptación o el rechazo, entre comillas, por parte de la banda o de otros músicos? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, no creo que podamos hablar de una manera como tan, ya tan cerrada, ¿no? Sí, hay más bandas con integrantes femeninos en la actualidad, pero se sigue habiendo un rechazo, ¿no? El otro día me topea a un cuate por ahí que decía, bueno, ¿y estás por qué se jactan tanto de ser mujer y de estar ahí en el rock y no sé qué? Y yo decía, bueno, no me jacto de ser mujer, ¿no? Nada más soy vieja y ya, eso no tiene nada que ver, ¿no? Y tú, carnal, te lo estás tomando por otro lado, ¿no? O sea, todavía sigue habiendo como cierto marchismo, cierto rechazo, ¿no? Pero, vamos, si una se sube al escenario y hace las cosas bien, ahí queda, ¿no? Ahí muere. No es necesario darle más explicación, ¿no? Sí nos ha costado un poco, ¿no? El dejar el chichis para la banda y para otras situaciones. Pero a la banda le está agradando, ¿no? Están respetando el hecho de que son chavos que saben hacer rock, son chavos que saben hacer rock. Y también dos chavos que también le dan muy, muy cañón, ¿no? Exacto. Ahora, ustedes como hombres, ahorita hasta que acabe de whatsappear o lo que está haciendo, ¿no? Porque yo creo que está informando a la banda, ¿no? Está informando a la banda. Vamos a dejar ahorita que nos platique su experiencia. Ahora, tú como hombre, Mauricio, platícanos, pues, ¿cómo fue precisamente que las integraron, que decidieron que fueran mujeres las que estuvieran como parte de la banda? ¿Cómo se llevan? Ah, pues, ah, nos llevamos muy bien. Nos peleamos de cada uno. Somos una familia, está ahí un puto chistoso. A veces, este, creo que a veces llevamos a, llegamos a parecernos tanto los cuatro que por eso nos llevamos muy bien como una familia. Y como que se ha hecho una química muy padre. Y creo que en cuanto a la banda, desde el principio creo que nunca dijimos, vamos a hacer una banda y que sean dos mujeres y dos hombres. No, o sea, creo que los integrantes fueron llegando solos porque yo conocí a Zuni en la secundaria, como ya platicó. Entonces, me gustó su voz, yo tenía mi guitarra y entonces fuimos agarrando integrantes. Conocimos a Chío y ahorita ya, bueno, tiene un año y medio que conocemos a Manuel porque es como el tercer baterista. Esos bateristas. Pero en sí, desde el principio siempre ha sido así como, pues, un integrante, ¿no? Nunca hemos puesto una cláusula de, por ejemplo... Tiene que ser mujer. Tiene que ser mujer y en la batería, o tiene que ser hombre y en la batería, no. Simplemente llegaron las cosas, o sea, tuvimos una vocalista muy buena, una bajista muy buena, nuestro bataco y pues ahí está la banda. Ahora, ¿ustedes siguen estudiando o aparte qué hacen, aparte de tocar? Ah, bueno, este... Sí, bueno, por ejemplo, Mauricio y yo somos estudiantes del conservatorio y, pues, no sé, la verdad sí como que nos casamos un poquito ya con esto de la música y dijimos, nos gusta, pues, entonces... Y hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, ¿no? Y, pues, Zuni... Yo me dedico más al ámbito del diseño gráfico. Estudio diseño gráfico en la universidad. Ahí para quien guste, ¿no? ¿Y Manuel es ingeniero químico? Sí, está en el TEC. Por eso es el NER. Saluda, Manuel. Claro, y descarga todo a través de su bataca, ¿no? Sí, sí. Órale. Y en sus casas, sus familias, ¿qué les dicen? Sus mamás, sus papás, todo el mundo. ¿Hay broncas o los acertan tal cual? ¿O ya vas otra vez con la banda, no? ¿Dónde ensaya, por ejemplo? Sí, de un camino. Al principio yo era la clásica castigada de la banda. Sí, sí, es cierto. Como que encuentro tu punto, ¿no? Al principio sí hay un poco de reticencia, ¿no? De, no, tú primero tienes que dedicarte a esto y después a aquello. Y tú no lo entiendes, ¿no? Cuando estás como más morrito. Ajá. Entonces, sí, yo era la clásica castigada de la banda, ¿no? Y por lo mismo mi mamá no confiaba en el proyecto, no confiaba en mí, no confiaba en lo que hacía. Pero, pues, después creces y te das cuenta de dónde le estás regando gacho y lo compones, ¿no? Entonces, ahora mis papás, curioso, ¿no? Son los que apoyan acá full el proyecto, ¿no? Sí. Todos los apoyan muchísimo, pero mis papás hasta brincan, ¿no? Claro, ya sienten el orgullo, ¿no? Sí. Órale. ¿Y dónde ensayan, por ejemplo? Ah, bueno, ahorita ensayamos ahí en la Ondercueva. En la Ondercueva. Que ahí cuando quieran asistir a los ensayos, pues nos dicen, ya. Pueden ir. Y sí, tenemos un cuarto de ensayo. Bueno, es en casa de Manuel, ¿no? Que no vino. O sea, por cierto. Y, pues, este, yo creo que, bueno, por, de mi parte, mis papás nunca me dijeron nada, ¿no? La verdad, yo empecé como, desde que estaba más chavita, tenía como 12 años cuando empecé a moverme así, que a tocar y cosas así. Entonces, yo cuando llegué a Under Change, tenía 16 años. Y, pues, como que mis papás decían, ah, sí, es una banda más, ya, ¿no? No me interesa. Incluso, pues, yo no, yo no residía aquí en Toluca. Y, pues, así, venía a ensayar hasta acá y, pues, así me decían, bueno, está bien, ¿no? Y, pues, por esa parte nunca me dijeron nada. Por lo mismo, como que vieron que desde chiquita me llamaba la atención eso. Y ya sé. Ahí apoyo totalmente. Ya te respetan. Sí, claro. Pues tú como hombre, pues, también tienes algo que van a decir. El señorito, ¿no? A tu hombre no les importa. A tu hombre, te dejan hacer lo que quieras. Nada, pues, yo creo que, eso hablo en general, porque nuestros padres como que al principio lo ven como un hobby, ¿no? Así como de, pues, ahorita le está dando un ratito, se va a aburrir o le va a gustar otra cosa y va a estudiar un, como muchos dicen, una carrera a veces de verdad, ¿no? En el caso de Chío y yo, ¿no? Sí. Que siempre es así. Pero yo creo que hubo un punto muy padre entre los padres de los cuatro. O sea, contando a Manuel, porque yo estaba con nosotras, que fue la presentación del primer EP de Unerschange. Y, pues, invitamos a toda nuestra familia, amigos y todo. Y creo que al ver tus padres lo que estás haciendo y toda la gente que estás, que está atrás de ti y que le gusta lo que haces, como que ese fue el punto en el que Sayos, mi hijo, está haciendo algo bueno y que le gusta a la gente y si tocan bien. Y ya tienen sus padres. Y estaban orgullosos, ¿no? Y yo creo que ahorita nuestros padres por eso están muy, bueno, están con el apoyo en la banda muy bien. Y los están escuchando el día de hoy, ¿o? Sí, claro. De hecho, saludos a mi papá que está en su trabajo. Ya puso a todos sus cuates. Mira, ahí están. Pues, Manuel, saludos a tus papás también por ahí. Saludos a tus papás. De chido. Saludos a mi mamá, que seguramente me está escuchando, y a Ilse porque me trajo. Gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar una primera rola? Sí, sí, claro. ¿Cuál va a ser? La primera, sin rumbo. Sin rumbo. Sin rumbo, ellos son Under Chains, y recuerden que están ustedes en Fusión Rock. ¡Uy! ¿Qué es lo que me está haciendo en otro orden? No, 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 no. La primera. La primera. La primera. La primera es que no hay palabras y la tercera creo que está lista. Bueno. Según. Vuelta, la abrimos. Gracias. ¿Ya? 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 ¿Ya cuando estuvimos con el disco? Sí, yo cuando. No quería la veras. Ya, pues, ya estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock. Escuchamos Under Chains con su primer rola, que se tituló. Sin rumbo. Sin rumbo. La que titula el disco. El disco, bien. Entonces, pues, buenísima propuesta. Y, bueno, antes de continuar con la banda invitada, tenemos en la línea a Jessica Moreno. Ella es consejera de la Fac, de la Facultad de Economía. Y, pues, ya está en todo este asunto de la canción universitaria. Y, bueno, pues, quisiera que le hiciera la invitación a todo el público de Fusión Rock para que se lancen y chequen algunas de las propuestas de los chavos que van a estar participando. Pero, ¿cómo estás, Jessica? Muy bien. Muchas gracias. Pues, ya aquí, a punto de iniciar con la ceremonia inaugural de este 18º Festival Universitario de la Canción, transformando tus envidios. Y, bueno, pues, para hacerles la invitación a toda la gente que busque asistir, para que nos acompañen en este acto que va a estar presidido por nuestro rector, el doctor José Olvera García. Y, para que nos acompañen desde el día de mañana, que van a comentar las participaciones de todos los chavos universitarios, donde va a haber 800 chavos que se van a subir al escenario a lo largo de cuatro días. Y, bueno, pues, es una gran fiesta para nosotros. Entonces, aquí los esperamos en el Centro Cultural Universitario Casa de la Dirigencia. Así es, 800 concursantes, que, bueno, quisiera... ¿Qué son los participantes? Participantes, ajá. Son 521 participaciones. Ah, ok. Ahora, coméntanos, ¿cuáles son los géneros que van a estar participando? Mira, participan cuatro, que son rock, pop, droga y ranchero, tanto en categorías de grupo como de solista, y a su vez como intérprete y compositor. Así es. Ahora, lo que más nos interesa aquí dentro de Fusión Rock, pues, obviamente, es el rock and roll. Quisiera que nos platicaras cómo están haciendo los géneros o las diferencias para poder, obviamente, los jueces, clasificar y calificar a los participantes. O sea, es rock, pero ¿hay subgéneros o cómo está esto? Mira, los agrupamos por género, para que vayan participando todos los chavos, y a los chavos que participan en rock, va a haber tres jurados especialistas en rock, que los van a calificar, y así se va a hacer con los otros tres géneros, para que tengan la certeza que si los están calificando, saben del género en el cual están participando. Ok. Bueno, pues, entonces, si nos puedes decir los horarios en los que van a estar en la Casa de las Diligencias, para que, obviamente, la gente, el público, la banda, asista a, pues, a checarlos, ¿no?, a ver cómo está el nivel de participación. Claro que sí, pues, pueden asistir a partir del día de hoy a la inauguración, a las seis de la tarde, que ya prácticamente está para comenzar. Ajá. Y a partir del día de mañana y hasta el día sábado, pueden venir a visitarnos desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, y el día domingo, de las ocho de la mañana a las tres de la tarde, para posteriormente dar paso a nuestro concierto de cierre, donde va a estar el cantautor Fernando Delgadillo. Bueno, los boletos los pueden adquirir aquí con nosotros en Casa de las Diligencias. Lo único que les estamos pidiendo es que nos traigan un kilo de despensa para los afectados por los recientes desastres naturales, y con eso ellos se pueden llevar su boleto. Ok. Bueno, pues, te agradecemos muchísimo, Jessica. Ya están todos invitados a este dieciochoavo Festival de la Canción Universitaria. Y, bueno, más que invitados a la Casa de las Diligencias, te agradecemos mucho la información y la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes, y aquí los esperamos. Sale, pues, gracias. Bien, pues, ahí está la invitación para que se lancen. ¿En algún momento ustedes participaron en concursos para, cómo sé, pues, para ganarse algo? Ay, no sé, la grabación de un disco, algo por el estilo, o... Sí, hicimos todo en ganas de bandas. Bueno, pues, este... Ganas de bandas. Sí, ¿no? Yo creo que cuando empiezas, este, pones el ojo ahí en concursos, guerras de bandas, en estos casos. Pero, pues, hubo un momento en el que ya dijimos como que, no, ya es mucho caimán en ese tipo de eventos a veces. Entonces, pues, la verdad, preferimos como que darle por nuestro lado y buscarle por otra parte. Sí, claro, porque a veces los premios son que te graban un disco. Ah, sí. Y igual ustedes, pues, ya lo están haciendo por otro lado, ¿no? Sí. Pero, este, quizás lo que en algunos momentos que luego hemos platicado sobre este tipo de concursos o muchos otros, porque en algunos también me han invitado para ser juez o jurado, que hay que definir bien, ¿no? O sea, no puedes comparar una banda de metal con una de ska, o una punk con una urbana, ¿no? Entonces, debería de ser por subgéneros y de esa manera ya poder sacar algún ganador, ¿no? Es un tanto subjetivo este tipo de... Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Porque es lo que acabas de mencionar, porque todos están mentidos en ese mismo... No, la banda está viendo y es la cabeza, es el cabello, es el cabello. Ya se van a imaginar, ¿no? Déjate ahí. No, bueno, ya, cuente. Bueno, cuente. Ahora sí, muy bien. Que en los eventos, como ponen así, pues, van con registro de metal y ska, entonces no puedes calificar lo mismo de una de pop contra una de ska, porque van a tener diferentes cosas, diferentes tipo de, ¿cómo se llama?, de influencias musicales o interpretación, ¿no? Porque hay bandas de metal que pueden tocar muy bien, pero a lo mejor no se mueven y llega otra banda de rock que toca a mí no es mejor, pero como es diferente el género, pues, entonces las dos merecerían ganar, ¿no?, en ese caso. Entonces, no puedes poner a pelear así, sí tiene que ser como que... Sí, quita activo, ¿no? Organizarlo bien. Exactamente. Ok, ahora, me estaban platicando hace algún instante sobre el video, que ya lo piensan grabar. Ajá. Van a necesitar la ayuda de algunos fans, actores. Sí, sí, claro. Ahí tenemos a Gabriel. Es buen actor el muchacho, entonces no sé si lo van a decir. No, no sé, ¿van a requerir algo de lo de la banda? Sí, claro, bueno, que estén atentos ahí al Facebook de antemano, porque, bueno, hace algunos meses tal vez nos digan, no, no es cierto, mentirosos, ¿no? Pero, pues, la verdad, grabar un video, más que nada un video oficial de Tu Sencillo, no es como que nada fácil. Sí, entonces, bien, pudiéramos hacerlo con el celular y así, ya que está muy de moda, las bandas independientes, así lo hacemos. Lo sube rápido y vaya. Y ya, pero sí lo queremos hacer bien, entonces, como tenemos planeado, este, que sea así como un video en vivo, este, que estén al pendiente para que el día que grabemos el video, pues, vayan y que salgan en el video, ¿no? Así es, sus, ¿cómo se están haciendo llegar de recursos o cómo les está yendo? Porque, obviamente, dentro del rock and roll es difícil sobrevivir, ¿no? Sí, pues, tenemos planeado sacar lo que es la mercancía de la banda, ¿no? Realmente así es como se sobrevive. Traemos unos pósters de regalo, de hecho, para el programa. Ah, ok. Entonces, es con lo que nos estamos, este, manteniendo, ¿no? La venta de discos también, ¿no? A pesar de que ya no estamos en la era de la venta de los discos, para las bandas independientes sigue siendo un parísimo, ¿no? Tener al menos un varito para poder sostenerlo, lo que estás haciendo. Claro, y también algo importante, ¿no? Para que les dejen claro a la banda que nos está escuchando, es muy, muy importante que paguen su cuota de entrada, ¿no? Porque ustedes tienen que pagar, claro, el cover, porque ustedes tienen que pagar el backline, el... O sea, todo, claro, ¿no? Comer, gasolina, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no les dan un mensajito a toda la banda de Fusión Rock que asiste a conciertos y que siempre quieren entrar gratis? Van a apoyen a toda la escena local y creo que es muy importante valorar el trabajo de los demás, ¿no? Porque así como hay abogados y doctores y demás, hay músicos... Y sigue esto. Ajá. Que también creo que ese es su trabajo. Y de ahí están ganando dinero y no es para que, oye, pásame de gratis o... ¿Saben qué? Pues pueden tocar y le dan dinero en backline y demás. Entonces creo que es justo pagar lo que uno quiere, ¿no? Si buscas una banda, pues, aunque sea, si no le vas a pagar con dinero, pues, sabes que te invito a una comida para todos los integrantes o un vasito de agua, o sea, ahí se ve el trato, ¿no? Porque hay muchos que siempre creen que con las cervezas, con la chela te van a pagar y, oye, pues, no. Pero a lo que me refiero es que a veces ni siquiera te dan eso, ¿no? O sea, ni siquiera las gracias. Y a muchos creen que porque, entre comillas, están iniciando, pues, ustedes deben de regalar su arte, ¿no? Claro. Entonces díganle de tu arte a mí. Ah, no. Prefiero la mía. Prefiero la mía. Bueno, pues, nos llaman de Capultitlán. Puedes ver la página en Internet de Radio para escuchar el programa en línea. Pues es www.radioitvmexiquense.mx. O vía Twitter, ponle arroba, tecleale arroba RM con mayúsculas, 1600 AM y de inmediato te dirige hacia la página de En Vivo para que nos escuches con todo gusto y placer. Ahora, ¿cuáles son sus influencias? ¿Ustedes qué música escuchan? ¿Qué les gusta escuchar, verdad? Porque ha de ser medio variado el asunto. Sí, bueno, voy a hablar por mí. Porque los demás no me importa. No, no me vale. Bueno, yo creo que la influencia siempre también está por la escuela. Tengo así mucha escuela de música clásica y también por mis padres les gusta mucho la trova. Y también mis papás son así como súper ultra rockerones, ¿no? Ya sabes, rock de los sesentas y para arriba, ¿no? Y pues ya actualmente me gusta mucho el rock alternativo, no sé, incluso el folk, ¿no? O sea, tenemos como que gustos bien variados. Un ska de repente, un reggae, no lo sé. O sea, yo soy como que muy amante de la música y la verdad nunca me cierro como que a ningún género, a menos que sea como que, uy, no, pues no me entran, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Yo sí soy muy abierto. Yo al igual me considero melómano. Como que no puedo poner una banda favorita, una influencia, nada más, por ejemplo, rock, porque hay bandas también de metal que me gustan, bandas experimentales también. Rock progresivo me fascina, por ejemplo, Porcupine Tree, que es O'Toole también. Y ahorita, por ejemplo, últimamente he estado escuchando por mi escuela lo que es mucho jazz y lo que es Miles Davis, John Coltrane, este, y Louis Armstrong. Entonces, yo creo que en cuanto a mis influencias, también estoy muy extensa y agarro todo, todo lo que se pueda, lo aprendo y de ahí lo absorbo y lo aplico a la banda, ¿no? Va. Yo sí tengo algunas influencias vocales muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, siempre he escuchado desde muy niña, ¿no? Blues, jazz, funk, soul, un montón de géneros muy ricos, muy variados, ¿no? Y también puedes escuchar desde pop, lo más pop que te puedas sentir. ¡Adi, créanlo! ¡Megapop! ¡Megapop! ¡Me encanta Mecano! Hasta, ah, pero Mecano es la onda. Por eso. Hasta un metal pesadote, ¿no? Ajá. Pero sí tengo influencias muy marcadas, ¿no? Robert Plant, Rita Guerrero, Sabina, ¿no? Esas son mis influencias. Por cierto, en esta cabina estuvo, estuvo, antes de estar enferma. Ahora, antes de irnos a la rola, porque bailado el asunto. Ustedes dos estudian música, estudian en el conservatorio, y hemos platicado aquí con diferentes músicos, ¿no? Que estudian y otros se forman en la práctica, en la vida, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué consideran que es lo ideal? Estudiar o vivirlo, o bien ambos, porque los que, hay quien dice, bueno, este, puedes estudiarlo y ser muy cuadrado, y haz lo que estabas comentando, nos enseñan jazz, 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 pareciera que siempre los forman para ser, ¿no? Jazzistas. Jazzistas. Entonces, ¿cuál sería lo ideal para ser un músico, ¿no? Creativo y que lo traiga en la sangre, pero también que sepa, que estudie, ¿no? Claro. Que tenga el conocimiento. Yo creo que, bueno, la verdad, yo empecé a tocar bajo eléctrico desde que tengo 12, 13 años, y ahorita tengo 20, entonces toda mi vida en bajo eléctrico he sido así como músico, bueno, por mi parte yo aprendí a tocar bajo eléctrico, y la gente cuando me ve en la banda me dicen, ah, es que tú estudias en el conservatorio, pero mentira, ¿no? Yo en el conservatorio estudio lo que es este, contrabajo, que es así como el bajo, pero acústico, incluso es para una formación orquestal, y también es muy diferente porque tengo la oportunidad de tocar en una sinfónica, y pues a la hora en la que yo entré a estudiar música, sí la verdad como que me dieron mis cachetadas, ¿no? Porque aprendes como que si en realidad amas la música, pues yo creo que, bueno, es mi punto de vista que hay músicos muy, muy buenos que son líricos, ¿no? Pero no les hace como que daño, tal vez, educarse un poco, y pues un ejemplo de un bajista, que incluso creo que hoy es su cumpleaños de los Red Hot Chili Peppers, decía, él siempre ha sido lírico, y de repente cuando se metió a clases fue así el boom, ¿no? Entonces, si eres bueno, complementarlo, complementarlo, claro, así desarrollar esa habilidad, ¿no? Yo opino que en sí todo depende igual de la persona, porque puedes ir, ya en cuanto así vas a estudiar algo, podrás ir a la mejor escuela del mundo, tener los maestros, los mejores del mundo también, pero pues si tú no te aplicas o no te animas, pues vas a ser tú el malo, ¿no? Entonces, yo creo que yo me pondría en medio, ¿no? Como tanto lo quieres estudiar, va, o también si eres lírico, si eres bueno, te respeto, ¿no? Y porque has aprendido tú solo, y hay algunos que han nacido con eso, ¿no? Que tienen un oído absoluto. Entonces, yo, pero estoy de acuerdo con Chío, porque hay veces en las que sí, no sé, en cuanto a teoría y escalas, no sé, ya meterse en esa onda a veces te ayuda mucho. A mí personalmente, antes de entrar a la escuela, como que había cosas que ni siquiera me imaginaba que eran tan sencillas, y ya lo estaba haciendo, pero no sabía qué estaba tocando, ¿no? Ahora sé lo que estoy tocando y como que ya te vas guiando. Exacto, pero eso sí, también, este, les doy ese consejo, tampoco se adentren tanto en la escuela, sigan siendo parte de ustedes, este, ser libres y nada más agarren lo que les guste y aplíquenlo en lo que quieran tocando. O sea, tan estrictos en lo que les enseñan en la escuela. También vivanlo, vivanlo. Exacto. Bien, pues bueno, pues ahí está el consejo para que se chequen el asunto. Antes de irnos a la siguiente rola, jueves 31 de octubre en el foro Underground, se presenta su ex corista de Los Héroes del Silencio y de Corcovado, también se presenta Cadáveres Escarlate y un fan en Atraction, 8pm, 40 pesos, en Paseo de Matlas Incas, número 2056, Colonia La Teresona. Sí, densa por allá arriba, entonces. Densa por allá arriba. Y totalmente invitados, saludos al cráneo, esté donde esté. Y René Martínez, ¿qué tal Ruth? Anótame para los boletos de hocicos, saludos a la banda Vientos. Vámonos con la siguiente rola de Under Chains. Esto se titula Ámbar, Vientos, Ámbar, Fusión Rock. Ya te entendí. Ya te entendí. Ya te entendí. Ya te entendí. Seguimos con más aquí en su programa Fusión Rock. Gabriel se muere de frío, pero hay que tener una temperatura súper intensa aquí en la cabina de Fusión Rock. Y bueno, es para acá Gabriel, porque ahorita nos tienes algo que comentar. Joshua y Jocelyn, hola, nos gustó mucho la banda invitada. Buena música, les deseamos mucho éxito. Y también a ti, Ruth, gracias. Queremos un poste. Gracias. Saludos. Y también Hugo Dober, boleto para hocicos, saludos a la banda. Y a ti, Ruth, si eras al de hocico. A esta pregunta no me la hiciste tú, Hugo, la hizo Gabriel. Siempre me pregunta que si voy. Vamos a hacer una apuesta. Mejor vamos a hacer una apuesta para que vaya. Yo no voy a ir. Y bueno, pues muchas gracias por llamarnos y claro que aquí ya estaré anotando para que se lancen al toquín. Ahora, estuviste en el toquín de Eruca Sativa y obviamente aquí nuestros compañeros tuvieron algo que ver. A ver, cuéntanos, Gabriel, por favor. Pues sí, de hecho, pues son de las bandas que realmente, pues a veces dicen que aquí en Toluca no pasa nada, pero siempre están pasando cosas y cosas interesantes, ¿no? Y pues para muestra fue el domingo pasado, por ahí estuvimos viendo a Eruca Sativa, la segunda vez que ya viene acá a Toluca. Entonces, como que se está haciendo un puente entre Chile, Argentina y otros países con México, Colombia también, México y luego vienen a Toluca. Toluca ya son, incluso aquí en Toluca le han servido como trampolín para otras personas. Llámese Manuel, por ahí, que ya está en Chile, los de Chile, bien posicionados. Entonces, pues como que ya se está haciendo el enlace y se corre la voz, ¿no? De que Toluca también tiene muy buenas, muy buenos músicos para compartir escenario y también hay mucha banda que no importa que haya sido domingo, pero ahí estuvieron presentes. Eruca Sativa, la verdad, es una buena banda. Ellos están nominados para el Grammy Latino y también por parte de la Rolling Stone lo sacaron como el mejor grupo, ganándole también por ahí a Babasónicos y a... y por ahí hubo unos raspones que no estuvieron del todo a gusto, pero pues también hay que darle chance a nuevos valores. Claro, porque siempre los mismos, ¿no? Eruca Sativa vino y dejó huella, pues entonces así como vino Eruca Sativa, viene también ahora Mar de Jaba, una banda muy buena que también viene de Argentina, ya es la segunda vez que vienen por acá. Y dieron al mítico Baúl, ya extinto, entonces hay que darse una vuelta por acá y por ahí pues en la escena del DF tenemos ya aproximadamente la presentación de Ana Curra, ella fue esposa de Benavante, que era el vocalista de Parálisis Permanente, ellos van a estar en el Lunario, va a haber sorpresas por ahí, hay que estar atentos, con Padres Muertos probablemente tendremos una entrevista vía telefónica la próxima semana, el festival de... el festival también del festival Horus, siete bandas por ahí de electro, entre ellas Nashmart y de cabeza de cartel Ocico, allá en el Distrito Federal, entonces vamos a tener toda la información la próxima semana también, hay que estar al pendiente y pues les recomendamos que vayan mañana, pues van a estar en Murgamadre, viene directo de Uruguay, entonces es un proyecto que vale la pena, vale la pena irlo a checar, los que quieran ir, pues ya saben, hay en un foro allá en Matlas Incas, Paseo Matlas Incas, y pues ya saben, en las redes sociales, por ahí de los foros diversos que va a haber, va a haber cosas muy interesantes y cerrando el año vienen cosas también más interesantes todavía para Toluca, y pues acá los chavos de Underchain se rifaron el domingo, y dejaron buen sabor de boca por ahí, para que vean que realmente hay con qué aquí en Toluca, muy buenas bandas, también hay que apoyarlas, y pues hay que ir a ver a Sue también, vale la pena, esta chava se perdió un rato en el aeronimato, pero pues estamos escuchando de fondo algo, y pues una joya su material, ¿no? Sue, su material, entonces hay que estar ahí al pendiente de todo. ¡Zoom! Gracias Gabriel. Y nos vemos por ahí en los toquines. En los hocicos. En los hocicos. Vale. En los hocicos, pero bueno, seguimos con más, gracias Gabriel Díaz, seguimos con más aquí en su programa Fusión Rock, ellos son Underchains, están totalmente en vivo, platicándonos sus experiencias, entre comillas banda joven, pero banda que empezaron desde más jóvenes aún, entonces bueno, nos están compartiendo su experiencia, y lo difícil que también es estar dentro del rock subterráneo, ¿no? Platíquenos, ¿ustedes qué obstáculos han vivido? ¿A qué le han sufrido para estar dentro de este movimiento tan intenso? La primera es la edad, ¿eh? Así, en primer plano la edad, ¿eh? No manches, yo recuerdo que las primeras tocadas que teníamos, la mayoría de las bandas estaban arriba de 23 años. 30 años, ¿ya? Pero 30, ¿no? Entonces veían a los morritos de 15, 16, ahí rifándoselas por primera vez, se encargan de hacerte trizas, ¿no? Las primeras veces, ¿no? De tirar peste, de... Y pues realmente eso es algo que es un consejo, ¿no? Si estás empezando y no te sientes lo suficientemente preparado o con la suficiente experiencia, no te des porvencido, ¿no? O sea, sí, aguanta vara y sigue practicando, sigue ensayando y vas a ver que se la van a pelar después. Sí, porque bueno, la idea... Aguanta vara, porque la idea es mantenerse, ¿no? Porque como dicen unos, igual y puedes tener un sencillo que fluya por todos los medios y te des a conocer hasta nivel comercial y todo, pues pues otra vez abajo, ¿no? Sí, música de ascensor. Claro, así como subes bajas, entonces la idea es mantenerse, ¿no? Ahora, para el siguiente material, o sea, ya tienen pensado que hay lo del video, ¿qué más planes tienen como banda para, pues, seguir moviendo este show del Under Chains? Sí, bueno, este, como el primer... Bueno, el segundo material que vamos a sacar es un EP, y pues tú sabes que un EP es el contenido de canciones, pues es muy pequeño, ¿no? Este va a traer seis rolas y pues prácticamente es como que para que la gente no se nos desespere porque ya, la verdad, estamos componiendo y tenemos canciones nuevas y ya queremos sacar lo que es nuestro primer LP, ¿no? Entonces, este, vamos a estar, este, promocionando este segundo EP, el Sin Rumbo, pero a la par vamos a estar trabajando en lo que va a ser, este, nuestro primer, primer disco ya de larga duración. Ya en forma. Sí. Pero, ¿tienen pensado grabarlo con alguien en especial o qué onda? ¿O todavía está en planes? Sí, todavía está en planes e incluso un saludo para Román, Román Santos, nuestro productor, que es el que se rifó en el Sin Rumbo EP, este, estamos en planes, ¿no? Porque tú sabes que quieres como que lo mejor. Sí, claro. Para, pero ahí hay como que una lista negra de productores con los que queremos trabajar. Y a ver quién nos aguanta, ¿no? Porque también, este... Los que venimos bien exigentes. Ahora, ustedes como chavos, obviamente han visto algunos problemillas dentro del rock and roll. Ahorita ya me hablaron de la edad. Obviamente el dinero también es una limitante súper cañona. Pero ustedes, de manera general, ¿qué problemas ven dentro del rock subterráneo para poder evolucionar? ¿No? Yo creo que... Discordias. Aquí lo que tenemos, este, de bandas en la zona de Toluca y Metepec, yo creo que ha ido avanzando mucho en cuanto al apoyo, ¿no? Como que el apoyo entre bandas siempre ha estado muy padre y como que nosotros no tenemos quejas en ninguna. Porque siempre se han portado muy chidos con nosotros. Y siempre es de que, ¿sabes qué? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Para ir saliendo, como que ir apoyándonos entre todos. ¿Sabes qué? Yo te invito a una tacuada, yo te invito a la que sigue, ¿no? Entonces... Se ha prestado el equipo también, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, exacto. Igual, por ejemplo, ahorita que mencionaste a la banda de Fodon Attraction, un saludo para ellos. Saludo. Así nos fuimos con ellos y otras dos bandas de Toluca, que fue la Procesión Estriente y nos lanzamos a Guadalajara. Saludo a Estriente y a la Procesión también. Nos lanzamos a Guadalajara y fue así apoyo entre las cuatro bandas, este, a poner el bus, a poner pasaje, a poner audio y así. Y pues vámonos, ¿no? Y yo creo que esa es la clave también. Y en cuanto al rock mexicano, les podría decir The Pultures, ¿no? Y Insight ya se nos murió, pero... No sé, ¿qué otras? Sí, bueno, yo la verdad en el rock mexicano me quedé, de la escena de rock de aquí en México me quedé así como con bandas como Termo, Bengala, Disidente, todos ellos, ¿no? Los Dynamites, o sea, Hello Seahorse, cuando no era tan Hello Seahorse, como ahorita. Este, no lo sé, este, Ruido Rosa, que también es así, las chicas súper power que traen, ¿no? Así es así, que también, pues, estén atentos porque hay mucha, mucha, mucha propuesta aquí en México, la verdad, este... La hay, pero falta mucho apoyo, ¿no? Faltan medios de comunicación, faltan espacios, faltan productores, organizadores, y los que hay... Y menos caimanes. Sí, luego mucha tranza, ¿no? Pues ha llegado el momento de decir adiós, así que... ¡No! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo los corro, yo no quiero. La metieron hasta el gorro. Su mensaje de 10 segundos, por favor, porque Sayagüita ya, miren, ni lo quiero ver, porque ya me está presionando. 10 segundos. Perfecto. Manténganse en las redes sociales al tanto de la banda, y un saludo para todos los que nos apoyan, banda, muchas gracias. Vas, vas. Ah, pensé que era por todos. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando, sigan a la banda ahí en Twitter y en Facebook, estén atentos a las tocadas y esperen un nuevo material. Saludos a todos. Toma frutas y verduras y nos vemos en el Cervantino con los mezcaleros. Bien, entonces, saludos a los mezcaleros. Muchas gracias. Underschange por haber estado aquí con nosotros en Fusión Rock. Gracias. Y, pues, René Martínez se lleva el boleto de hocico. Es que nos vamos a estar administrando, ¿no? Para la siguiente semana otro y la siguiente otro. Así que te lo llevas. Va a ser vía lista. Me encargo de enviar tu nombre. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Ruth. De nada. Gracias a Marco Ligui en la producción. Controles Técnicos Alfonso Sayagua en la continuidad. Selena Soto, gracias a Gabriel Díaz, que no sé dónde está. Y aquí la voz amiga Ruth Milka. Muchas gracias. Y se quedan con más de la programación de Radio Mexiquense. Gracias, Londa. Pues ya se acabó.